¡Soldados! Agarren sus armas Porque hoy nos vamos a la guerra A la guerra de géneros ¿Por qué? ¿Por qué todos se odian? ¿Por qué odian a la gente que tiene gustos diferentes? Los héteros odian a los homos Los homos odian a los héteros Los trans se odian a ellos mismos ¡Todos se odian a todos! Menos los asexuales Los asexuales no les importa nada No, a mí no nos importa nada Pero todo esto está mal Está mal No, no, no Miren, vamos a lo principal Lo primero Todos nacimos o siendo hombres o siendo mujeres Y así es como va a ser a pesar de que a uno no les guste ¡Pero! Pero te puede gustar lo que tú quieras E incluso en esta época puedes cambiar tus partes íntimas Oye, pero es que a mí no me gusta esta ñonga ¿Qué te pasa? Esta ñonga no la quiero Y no hay problema con eso Eso está bien Lo que les guste o hagan con su cuerpo está bien Está muy bien Pero no sé bien por eso ¡Parecen niños! A mí me da un helado de fresa A mí me da un helado de vainilla Oye, ¡conche tu madre! ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¡Eeeh! 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 ¿Por qué no les gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! Vamos a comenzar por partes Primero, los heterosexuales Hace mucho tiempo los heteros han odiado a la gente diferente ¡Ja ja! ¡Mira! ¡Un rarito! ¿Qué? ¿Pero por qué es rarito? ¡Por qué es diferente a lo que a mí me gusta! ¡Ja ja! ¡Soy inteligente! ¿Pero qué te pasa? ¡Este modo de pensar es tonto! ¡Todos somos raros! ¡Tú hacemos caca! ¡Hacemos caca! ¡A todos les gusta lo que a mí no me gusta! ¡Y no me gusta que les guste! ¡Dente! ¡Alto! ¡Alto! Déjame decirte que Dios, Dios hizo a un hombre y a una mujer ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¡Pero pinches padrecitos y culeras violan a los niños! ¡Hombre con hombre gay! ¿No te atreves? ¡¿Cómo te atreves? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Que te calles! ¡Cállate! No, no están así, no. Y ahora, el homosexual. ¡Todo estaba bien! ¡El amor ganó! ¡Arcoiris por todas partes! ¡Imágenes de besos, abrazos! ¡Todo bonito! ¡Ah! ¡Pero ahora hay un odio increíble hacia los héteros por el pasado! ¡Eso es amor! ¡El amor ganó! ¡Eso es amor! ¡Yo sé que sigue habiendo personas que odian a los gays! ¡Pero ustedes están compartiendo el mismo odio! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No sea la misma mierda que los otros! Imagínense que van por un viaje. Eh, ¿me podría decir dónde está este lugar? Sí, mire. Eh, te vas recto. Te vas recto. Y luego en este. ¿Este? ¡HETEROSEXUAL! ¡Yo no voy a hablar de heterosexual! ¡Nada gay! ¡Nada, nada! No, 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 no dien a unos por los que hicieron algo en el pasado. ¡No! ¡Eso ya pasó! Miren, yo soy hétero. A mí me gustan las mujeres. A mí me encantan. ¡A mí me chitan! ¿Eres hétero? ¡Ah! ¡Me voy a desuscribir! ¡Dislike reportado! ¡Eres nazi! ¡Te gusta el cacaja y la caca! ¡Corten al pelo! ¡Corten al pelo! ¡Nooo! ¡Ooo! ¿Y su bandera representa el arcoiris? ¿Con ese odio? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Y para colmo! ¡Hay unos que oigan a los transexuales! ¡Pues por qué! ¡Ay, es que ellos son así y asá! ¡Eeeeh! Y los transexuales son lo mismo que los gays. Nada más que evolucionaron. Pero es que... ¡Que cállate! ¡SIS! ¡Pero, ¡SIS! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Y ahora ellos! ¡Los transexuales! ¡Pues los transexuales! ¡Mmm! ¡Pues nada más! ¡Ellos decidieron cambiarse de sex! ¡Y ya! ¡Ay, es que no me gusta! ¡Pues esta salchicha! ¡Me la voy a quitar! ¡Pero, pero hay unos que os odian ellos mismos! ¡Pero, ¿por qué? ¡Pero porque son diferentes! ¿Por qué pudieron cambiarse o porque se maquillan? ¡Pero, ¿qué es esta tontería? ¡No! ¡No! ¡Imagínense! ¿Y más quieres cambiar tu casa? ¡Mmm! Creo que voy a cambiar mi casa. ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Cómo que quieres cambiar tu casa?! ¡Pues es que no me gusta! ¡No me gusta! Y, pues la voy a cambiar así bonita y la voy a poner... ¡No! ¡Yo no quiero que cambies tu casa! ¡Oye, pero si es mi casa! ¡Yo hago lo que quiera con mi ca... ¡Shh! ¡Pues ya no tienes casa! ¡No! ¡Mi casa! ¡Let's save Christmas! ¡No! ¡No! ¡Es más! ¡Olviden todo! ¡Todos odian a los transexuales! ¿Por qué? ¡Cada quien hace lo que sea con su cuerpo! ¡Mamá! ¡Voy a hacerme un tatuaje! ¡Pero qué te pasa! ¡Yo soy tu madre! ¡Y yo he sido lo que haces con tu cuerpo! ¡Yo te hice con mis ovarios! Y el niño crece. ¡Papá! ¡Me voy a cambiar de sexo! ¡Pero qué te pasa! ¡Yo soy tu padre! ¡Y yo he sido lo que haces con tu cuerpo! ¡Yo te hice con mi ver... ¡No! 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 ¡Ya, Nelto! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya me cansé de todo! ¡A nadie le importa lo que a ustedes no les gusta a nadie! ¿Qué importa si a alguien le gusta algo diferente? ¡Que quieran transformarse! ¡Que le gusten los perros, los gatos, los extranos! ¡¿A qué le importa a nadie?! ¡Ya cállese a la chica! ¡Defendiendo a los raritos, ¿eh? ¡Pero es que tú! ¡Ahora sí, Terito! ¡En el pito! ¡Pero! ¡Es que no me gustan tus chistes! ¡Pero es que no! ¡Pero si tú eres bisexual! ¡Sí, pero me encantan las mujeres! ¡We will make America great again! ¡No! ¡Ay! ¡It's high noon! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No me mataron, Lugui! ¡Son del llave! ¡Qué mierda! ¡Me mataron! ¡Me, me mataron! Eres un hombre Un garra Un hombre Un hombre Eres mejor Fue exacto Bye, bye, bye ¡Ah! Este video fue gracias a Lootcrate ¡No, no, no! Esperen Lootcrate es una suscripción al mes Donde te dan cajitas bonitas Con cosas bonitas Hola, ¿cómo están? Yo soy Lootcrate Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! ¡Me llegó mi cajita! ¡Ah! Vamos a ver ¿Qué me llegó en mi cajita? Miren, me llegaron unas playeras Este perrito ¡Ah! Ripper el rapero Yo, yo, yo Sombra Esombra Un cuchillo Un cuchillo ¡Ah! Unas curitas Y muchas cosas más ¡Oye, vos, concha ¡Tú van a culeado! ¿Envían a Chile? ¡Claro que envían a Chile! ¡Concha ¡Tú van a ver! ¡A hueá! ¡A hueá! ¡Perro, boludo! ¡Boludo! ¡Pero yo soy argentino! ¡Boludo! ¿Me mandan a Argentina? ¡Pues claro! ¡Claro que mandan a Argentina! ¡Che, che, che! ¡Che, che, che! Oiga, oiga ¿Y maná a Perú? Ese no sé Pero pueden preguntar Así que si quieren una cajita bonita Vayan a LUTGRADE.COM Diagonal Señor Pelo Y ocupen el código pelo Para no 5 6, 7, 8 10% de descuento Es su cajita Su bonita cajita Oye, vayan Vayan Vayan, vayan Cómplenme cajita Compren LUTGRADE cajita Oye ¿Pero las cajitas Son hombre o son mujer? ¡Pues ya caja! Oye ¿Qué? ¿Qué? ¡Buen ¿Qué? 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 ��